yo lo que tengo me hacha voy voy esta barriguita, voy y esta reviviendo el loco esto a que le estan tirando? un hachazo coño cúbrame yo voy a matar a ese tipo a mano coño maldito maricón voy con ustedes bien de hachas coño pudo pudo aquí pudo pudo ve